En esta oportunidad estuvo en los estudios de LTC Noticias el nuevo director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, el licenciado Aldober Colorado, quien nos contó su hoja de vida y experiencia en el ámbito del deporte. Victoria, mi nombre es Aldober Alexander Colorado, yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica, tengo una especialización en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque y estoy haciendo una maestría actualmente con la Universidad en Estados Unidos y doble titulación con México, en Actividad Física y Gestión Deportiva. En mi vida laboral he estado siempre vinculado con las instituciones de orden oficial, inicié en el Instituto Municipal de Deportes en Facatativá como director, luego estuve como director en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte en Mosquera, de Mosquera ejercí un tiempo la docencia en los diferentes niveles, tanto en primaria como en bachillerato e incursioné también en la actividad académica en las universidades. De Mosquera fui a ser director en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en un programa que se llamaba De Por Vida, allí estuve de gerente en el programa de 40x40 que se institucionalizó en la Bogotá Humana, donde cubríamos básicamente los horarios extendidos o jornadas complementarias en las instituciones educativas del distrito. Logramos tener cerca de 59 instituciones educativas cubriéndolas en deporte, cultura y aprovechamiento del tiempo libre. De allí me desplacé a Cali, donde estuve en Cali en la Secretaría del Deporte y la Recreación, donde estuve dirigiendo un programa que se llamaba De Por Vida en centros de iniciación y iniciación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cali, donde logramos también allí implementar unos horarios extendidos y una implementación de deporte descentralizado en las 19 comunas que tiene Cali. Luego de Cali regresé a Bogotá, al Comité Olímpico Colombiano, donde estuve en la dirección académica, haciendo equipo con la licenciada Constanza Castellanos, actualmente la directora académica del Comité Olímpico Colombiano, manejando el área académica, que tiene que ver con todo el andamiaje que se desarrolla a nivel de capacitación de foros, congresos, seminarios, tanto de orden nacional como de orden internacional. Licenciado, una amplia experiencia sin duda alguna en el sector deportivo. Cuéntenos usted cómo encuentra el Instituto de Recreación y Deporte acá en el municipio de Chía. Mira, yo lo primero que tengo que decir de Chía en términos de deporte es que Chía es un referente deportivo importante a nivel departamental. No por menos Chía logró tener la mayor cantidad de medallas que se consiguió en los Juegos Pasados, en los Juegos Nacionales. Ustedes conocen muy bien, ese 33% del total de la medallería que se obtuvo a nivel del departamento fue con deportistas de Chía. Y adicional a eso tenemos unos deportistas que han estado representando al país. Sandra, ustedes conocen, nuestra atleta que está ya clasificada a Juegos Olímpicos. Y allí tenemos otros atletas que también están incursionando en el ciclo olímpico. Tenemos algunos deportistas que están a nivel suramericano, panamericano. Hay unos que van a bolivarianos y están ahí incursionando. En ese orden de ideas, el deporte en Chía ha tenido una relevancia importante en las anteriores administraciones. Encontramos también unos escenarios destinados y previstos. Recibieron el año pasado, terminando diciembre, tres escenarios nuevos para la práctica del deporte y para la descentralización, que es una de las metas muy importantes que tenemos para este gobierno. Licenciado, también quisiéramos nosotros conocer esos cursos que ustedes ya tienen contemplados desde el instituto. Mira, nosotros en este mes larguito ya que llevamos, hemos hecho ya varias tareas. Iniciamos ya nuestras escuelas de formación. Nuestras escuelas de formación tienen en este momento 22 modalidades ya en ejecución, todas con la distribución de los horarios, con la distribución específica de quienes van a ser los docentes. Hicimos la contratación de 104 docentes que van a estar distribuidos en el municipio y en las 22 modalidades y en los seis programas que tenemos ya definidos. ¿Cuáles son nuestros programas? Son actividad física, adulto mayor, niños en condición de discapacidad o niños o personas que tengan discapacidad, ciclovía, matronatación y tenemos un programa nuevo que vamos a implementar que es el de caminatas. Queremos, a través del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, incentivar el tema de las caminatas, rescatando un poco ese sector cultural y el sector turístico que tiene el municipio de Chía, para que logremos nosotros de una vez preparar a nuestros deportistas y a esas personas que quieran entrar en esa sintonía para nuestra carrera que ya está institucionalizada en el mes de diciembre. Y finalmente recordemos que mejor que la voz del director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, redes sociales, la página, las personas que están interesadas en hacer parte de este bonito instituto. Sí, mira, allí en el Coliseo La Luna estamos nosotros prestos a atenderlos durante todos los días, incluso estamos abriendo la posibilidad de tener nosotros también atención sábados y domingos como en los diferentes escenarios, para que puedan y vayan y se inscriban a nuestra página www.imrdchia.gov.com